Bueno, fue un momento muy especial, algo que no estaba previsto, que no lo habíamos hablado antes. Y llegó de sorpresa y fue una noticia espectacular. A partir de haber tenido a mi primer hijo, a Tiago, me cambió por completo la cabeza, la manera de afrontar el día a día, de afrontar los partidos. Cuando lo haría un partido, me encerraba y no quería ver a nadie. Me pasaban un par de días el asimilarlo y bien, me seguía doliendo como hasta el día de hoy, pero a la hora de llegar a casa y ver a mis hijos me hace cambiar la cabeza y salir un poco de lo que es el fútbol y disfrutar de ellos. Y la verdad que ser padre no tiene precio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!